Ser latino tiene su magia, somos alegría, somos color, identidad. Ese sello latinoamericano es la combinación perfecta. Soy Andrés Otálvora, soy diseñador de modas. Estamos pasando por el mejor momento de la moda latina. Para mí ser parte de diseñador latino falabela es una mezcla de culturas maravillosas, diseñadores chilenos, peruanos y colombianos. Todo ese sabor latinoamericano que nos suena a todos nosotros. El diseño de esta colección se basa en la parte vegetal del Amazonas. Sus flores, del verdor, el color intenso de la vegetación del Amazonas. Me encantaría que esa sangre latina se refleje por todo el mundo. Talento latinoamericano para Latinoamérica. Diseño latino, una iniciativa de talento local. Encuéntralos en falabela y falabela.com.